En Caracas, manifestantes de la oposición fueron dispersados por la Guardia Nacional y la Policía Nacional cuando se movilizaban hacia la Defensoría del Pueblo desde distintos puntos. Maoli Aldana con más detalles. Casi se cumple un mes de protesta y hasta ahora la oposición venezolana no ha logrado llegar hasta la Defensoría del Pueblo. Las caminatas en Caracas comenzaron desde diferentes puntos pasadas las 11 de la mañana. Varios diputados y dirigentes salieron desde el Paraíso y se encontraron con otros. En Santa Mónica y la Avenida Victoria, a la altura del Puente de los Estadios, fueron dispersados con bombas lacrimógenas. Los diputados José Manuel Olivares y Carlos Paparoni denunciaron que la comunidad educativa del Colegio San Pedro en Los Chahuaramos se vio afectada por los gases. El hecho ocasionó el desalojo de los estudiantes del plantel. Los líderes opositores condenaron la actuación de los efectivos y aseguraron que seguirán en las calles de Venezuela hasta que se cumplan todas sus exigencias. Elecciones, un canal humanitario y respeto a la Asamblea Nacional. Los diputados al frente, ahí no había ninguna alteración de orden público. Gente caminando por las calles, las calles no son del gobierno, las calles son de los venezolanos. Sin mediar ninguna palabra, represión. Eso es delito. El grupo que salió desde los cedros Altamira y Santa Fe fue dispersado en el distribuidor Altamira. Los manifestantes se mantuvieron en zonas aledañas y volvieron a la autopista a la altura del Rosal. Ahí se sumaron los que salieron desde Bellomonte, pero los efectivos del orden público los hicieron retroceder por al menos dos horas hasta el distribuidor Altamira. Un helicóptero sobrevolaba la zona. Varios accesos hacia el oeste de Caracas se mantuvieron bloqueados por la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana pasadas las 3 de la tarde. Maoli Aldana, Noticiero Benevisión.